Ahora, cuando queremos hacer un tratamiento a una persona, podemos hacer lo siguiente, vamos a hacer una variación, el positivo, ya, lo podemos colocar hacia arriba, si así como está, en el cuerpo de la persona, ¿para qué? Para que vaya, para que vaya en este caso, limpiando no solamente el ambiente de la casa, sino que también va a cargar de energía, ¿correcto? Y luego podemos colocarlo así, por todo caso. Para el cuerpo de la persona, mejor primero vamos hacia arriba, porque si es negativo, como decía Juan, acá tiene negativo, negativo, no, colocamos hacia arriba, para que se cargue completamente y luego, terapéuticamente, a la persona la acostamos y le colocamos el negativo, que es el que tiene propiedades terapéuticas, que son millones de cargas negativas, y en la zona que la persona tiene problemas. Por ejemplo, si fuera un problema pulmonar, lo colocamos sabiendo exactamente la zona del pulmón que esté enfermo, y la persona va a ir echada hacia arriba y le va a estar acá, ¿correcto? Pueden ponerle unos 15 minutos en el pulmón izquierdo y después 15 minutos en el pulmón derecho, si es que tuvieran solamente una. Si tienen dos, pueden ser de este tipo, pueden poner así, el norte, el negativo, disculpen, el negativo es el sur, va así, y este de acá, que es el negativo, y así, ¿correcto? Para que se comience a limpiar todo lo que son las células, los alveolos pulmonares que están obstruidos, y de esa manera pueden mejorar. Recuerden entonces, para aplicar al cuerpo, el negativo va hacia abajo, ¿correcto? Ahora, lo pueden colocar también debajo de la cama, y como Juan va a tener estos dos modelos, puede ser así. La parte negativa lo colocan debajo de la cama, la persona va a estar acostada, y por ejemplo, si tiene problemas pulmonares, pueden ponerlo para que vaya a la parte del pulmón, estando la persona acostada hacia el norte, y esto va a tener doble efecto, porque son dos juntas, y las ondas escalares van hacia arriba, y le van a ir limpiando todo lo que es la parte pulmonar. Si tienen problemas de estrés o depresión, lo colocan entonces a la altura de la cabeza, porque la cabeza va a estar encima, echada la persona, esta parte va a ir hacia la cama, y esto va a ir subiendo también, ¿correcto? Si tienen problemas, por ejemplo, en la rodilla, el negativo, y aquí, en la rodilla, y si hay incomodidad, lo pueden colocar así también, ¿correcto? O así, un cuarzo acá, envuelto en papel aluminio, pegado con cinta, acá también, pueden hacerlo así si quieren. Vamos a hacer hormonitas también más cortas, para que sea más práctico manejarlo, ¿no? Pero de todas maneras, vemos la manera como lo pueden usar, pueden usarlo también así, ¿correcto? Un cuarzo acá con aluminio, papel aluminio, otro acá con cinta, lo pueden colocar acá, y le ponen una cinta para que no se mueva, y pueden dormir toda la noche para que se vaya desinflamando y que se les pase el dolor también. Muchas gracias.